¿Qué hacemos cuando el presidente me refunda de por vida en la cárcel? Nos conocimos hace mucho tiempo en una playa muy lejana y la verdad es que a partir de ahí algo sucedió muy fuerte entre los dos que hizo un clic y pues sinceramente ella se siente muy atraída por mí, se siente muy bien, creo que es algo que le hace falta en su casa, entonces por eso es esa empatía y esa atracción y esa química que tenemos creo que da resultado y por eso todo el movimiento para hacer esa travesía. Es amor y es sexo, hay muy buena química, hay muy buena química, no lo voy a negar, no lo voy a negar, pero sí, definitivamente creo que a los dos nos pasa algo muy interesante, muy muy fuerte, no deja de ser la primera dama, entonces las cosas se dificultan un poco, hay que mantener ciertas apariencias, entonces por el momento las cosas se van dando así, pero con intenciones de que en un futuro las cosas cambien y se concreten y se formalicen. ¿Qué es lo que más me gusta de ella? Me gusta que es una mujer como aventada, no te voy a mentir, he estado con muchas mujeres y creo que eso es lo que me ha atraído, lo que me ha prendido de ella, es como que es muy 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 aventada, muy aventurera y eso en una mujer me gusta mucho. Soy una persona muy tranquila que disfruta de los grandes placeres de la vida, llevo una vida muy a gusto y de repente ella se vuelve un poco truculente, es intensa y tiene como las emociones a flor de piel y eso de repente me inquieta un poquito. La verdad es que sí, mis acciones me definen mucho, soy una persona que tiene mucho valor, tiene mucha seguridad en sí mismo. Ser el amante de la primera dama significa estar en una posición, digamos, delicada, para eso hay que tener mucha seguridad en uno mismo, saber dónde está parado y saber lo que uno quiere en la vida. Bueno, ahí está la parte que decía de encantador, ¿no? O sea, de encantador sí lo tiene. Y desvestido. Y desvestido. Nunca verán a Gonzalo con playera. Oigan, inviten por favor a ver al público La Usurpadora porque ya tenemos muchas ganas de verla. Pues no se pierdan este 2 de septiembre a las 9.30, por las estrellas va a estar La Usurpadora. Creo que desde el primer capítulo, el primer capítulo es muy importante en toda esta historia porque conoces todo, conoces la historia, conoces por qué los personajes son así y es necesario verlo, les va a encantar, es una historia que los va a atrapar y cada personaje es real, que eso es muy difícil de ver. Y para la gente que siempre dice, no, es que La Usurpadora anterior era mejor o las comparaciones, estamos haciendo algo completamente nuevo, es una adaptación, no es ni un refrito, es una adaptación, estamos contando la historia de otra forma. Más actual, con personajes diferentes, nuevos. En 25 capítulos. En 25 capítulos, así que es algo muy nuevo, no se lo pueden perder. Muy bien, gracias a los dos por estar con nosotros. Gracias, muchas felicidades y mucho éxito. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!